Reciban un cordial saludo compañeros y tutor en el presente vamos a dar solución al desarrollo de la fase 3 el cual es un componente práctico y vamos a mostrar un prototipo de mi proyecto entonces dentro de esta actividad tenemos como primer punto en la descripción del internet de las cosas y en el siguiente punto tenemos cómo aplicaríamos este internet de las cosas al proyecto los sensores y el internet de las cosas al proyecto en este caso pues se aplica mucho ya que empleamos tres sensores como lo son el oxígeno ph y temperatura para el siguiente punto tenemos un diagrama esquemático en el cual podemos explicar las características y conexiones de nuestro prototipo entonces cuenta con tres sensores un sensor de oxígeno uno de temperatura y uno de ph tenemos el arduino uno y éste pues va a un conector usb y luego tenemos la pc y está la interfaz en hombre máquina donde vamos a cargar en la vía vamos a hacer la interfaz gráfica y vamos a cargar ahí el código el programa de arduino y los servicios de la nube pasamos al siguiente punto aquí tenemos una evidencia de la que ahorita estaré explicando vamos a explicar este misma estructura entonces aquí tenemos y este pues está conformado por un puerto tenemos aquí la adquisición de datos el cual lo conformamos por tres potenciómetros uno por temperatura y otro para la variable del ph otro para la variable del oxígeno y dentro de éste establecemos unos rangos que por ejemplo cuando sea mayor a 38 e indique una alerta de temperatura y cuando sea menor a este indique que esté normal y así con el siguiente en este caso sería mayor a 8 que también estaría a la alerta y mayor a 50 estarían bajo de oxígeno continuamos con la explicación de este proyecto aquí tenemos el diagrama en protego el montaje entonces aquí tenemos el arduino uno tenemos tres resistencias tres potenciómetros de un kilo de unión y tenemos aquí en la fuente de 5 voltios es aquí donde va conectado ahora vamos a pasar a la evidencia fotográfica del prototipo del mismo diseño que hemos mostrado en protego pero de manera real aquí tenemos el arduino y los tres potenciómetros recordemos que cada potenciómetro viene configurado para cada variable de oxígeno ph y ahora pasamos al siguiente punto en el cual debemos elegir qué plataforma vamos a seleccionar para trabajar este proyecto en este caso elegimos software escala y pues elegimos la interfaz del lab para poder diseñar este proyecto y llevarlo acá entonces aquí vemos el entorno gráfico en el cual pues tenemos la variable de la temperatura la variable del ph y la variable del oxígeno también tenemos conformado ahí pues unos botones para que sepamos con los cuando está en alerta y cuando está normal con cada variable tenemos en la parte de datos aquí podemos ver el valor de cada potenciómetro y aquí en este puerto es donde cargaremos el programa de arduino es decir la conexión entre los dos y un botón para esto entonces ahora vamos a pasar a la descripción de este prototipo entonces este proyecto se realiza con para poder de manera tecnológica buscar los valores normales de las variables físicas como la temperatura el oxígeno y el ph en una piscina para criadero de pescados entonces aquí tenemos en la pues el desarrollo de de este prototipo y el cual nos permitirá pues gracias con logramos obtener pues logramos conocer cuando hay alguna alteración de estos valores es decir para ver cuando están en alerta cuando sus valores estén por encima de lo que tienen que estar entonces estos potenciómetro van a pues poder aquí simular la función de los sensores en la y pues aquí en la pues ya mencioné que contamos con tres medios o tres constantes los cuales son ph temperatura y oxígeno por último pues aquí tenemos el programa que se diseñó el código en arduino para poder establecer la conexión y poder llevar a cabo este proyecto ahora pasamos a la parte simulador ahora pasamos a la parte simulada práctica entonces vamos a labview vamos primero a urbino entonces aquí tenemos el programa el cual pues aquí se evidencia que podemos cargarlo aquí para poderlo llevar a labview entonces ahí está sin errores luego por consiguiente conectamos el arduino y también pues cargamos corremos el programa aquí podemos ver cómo está ocurriendo nuestro programa entonces ahora vamos a mover los potenciómetros pues para que varíen los valores y saber cuándo están normales aquí tenemos la parte los potenciómetros el arduino ahora vamos a conectar para poder simular una vez conectado nos dirigimos a arduino para mandar el programa al labview entonces aquí de esta manera cargamos el programa y ahora nos dirigimos al labview para poder correr el programa aquí corremos el programa retomando con la explicación pues aquí tenemos conectado el arduino y ahora va aquí tenemos los potenciómetros entonces aquí podemos evidenciar las variables ahí vemos que están en valores normales ya que el valor del oxígeno tiene que estar en mayor a 50 para estar en valor normal el valor de pH tiene que estar menor a 8 menor de 6 perdón y mayor a 8 en este caso la temperatura tiene que estar en menor a 38 por eso está normal ahora vamos a moverlos para evidenciar que nos evidencien la alerta ¿no? entonces recordemos que para la temperatura tiene que estar mayor a 38 para que podamos evidenciar la alerta y aquí tiene que estar lo que es la variable del pH mayor a 7 a 8 perdón para poder evidenciar la evidencia de alerta ahí y la variable del oxígeno tiene que estar en menor a 50 para poder evidenciar que nos envíe el mensaje de alerta y aquí tenemos en esta parte pues evidenciados los datos de los potenciómetros de cada valor de potenciómetro también tuvimos que seleccionar el puerto en este caso el puerto 15 ya que esta es la conexión para el arduino y eso es todo muchas gracias por su atención y escuchamos ¡Gracias!